¡Suscríbete al canal! ¡Tampoco voy a mirar tus dentaduras! Sí, 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 tampoco vamos a estar ahí. ¿Viste la última? ¿Qué te pareció? Oye, Fekio, yo voy a hablar desde el amor. Sí, sí, sí. Porque yo creo que hicimos picos, muchos picos. Es que, ¿sabes lo que me pasa acá, Fekio? Es que yo creo que son buenas las Star Wars, son buenas. Pero pasa, la misma hueá que me pasa, por ejemplo, cuando de repente cuando... Es como lo que le pasa a mucha gente, pero que no se da cuenta, que es gente como yo. Subiré una película y tampoco te metís tanto, así como que no estáis pendientes de los agujeros, pero es como que hay... Por ejemplo, una de las cosas que yo vi en Internet crítica hasta que era como... Hubo el gran momento de que el hijo de... ¿Cómo se llama el malo de esta saga? ¿Kailorren? 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 Tuvo la oportunidad de agarrarse a madrazo, hueón, con Lucas Skywalker, y era un holograma. Yo igual que así como... Oye, vamos a ver la mansa película, la mansa pelea, y no, hueón. Claro, y era que... Un momento que se lo perdieron, ¿kashai? Se lo perdieron, Fekio, pero... Pero lo que voy a ver es que me pasa que, por ejemplo, hay cosas que de repente uno queda así como... Y aquí, ¿qué más pasó? Pero tú lo pasás y nada más, ¿kashai? Porque tú y yo no... Yo vi las tres, ¿kashai? Y ahora igual aprendí a contigo, ¿kashai? Pero yo las veo y cae como con dudas, ¿kashai? Entonces, aquí está, hueá, ¿kashai? Claro, pues... Pero tú asumís nomás y la veís nomás, la hueá, ¿kashai? Pero igual yo creo que hay que decir que Star Wars, la última tecnología, yo igual entendí un poco, para la gente que no caja mucho, es que... Lo que dije al principio, que los gringos, ¿kashai? Pescan, para iniciar una franquicia, toman la original y empiezan a abrir la desarrollación. Ahora tiene sus problemas, igual que sé, pero yo la encuentro bastante buena. Ahora igual es que, claro, por ejemplo, la loca de Palpatine, que se da tan rápido y lleva, y como lo voy a estar hablando, es como medio raro. Pero, y estoy viendo Kenobi. Kenobi, ¿te está gustando, no? La serie. ¿Te está gustando? Ay, sí, vi el primer... Pero, 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 advertir, advertir que a mi amigo René le gusta hacer spoiler. Un poquito, un poquito, sobre todo de las series que están saliendo ahora, al último. Le encanta eso. Así que, no, pero ahora, ahora que está advertida la gente, dale, habla todo lo que queráis. No, si veo, bueno, llevo un puero, llevo un puero capítulo nomás. Ah, ya, yo te voy a contar el último entonces, para que aprendáis el spoiler. Para que aprendáis lo que ha sido. Para que aprendáis, sí, sí, sí. ¿Te gustó? Sí, me gustó más que Mandalorian. Yo llegué hasta como el tercer capítulo, no aguanté más. Ah, qué loco, qué loco. Buena, buena. Sí, es que hay gente que le gusta más el Mandalorian. Sí, es que a la mayoría le gusta más el Mandalorian, no, pun. Sí. Pero dale, yo no estoy diciendo el tema. Es que igual tengo que verla más. Sí, pues no, dale, dale. No, igual tengo que verla más, pun. No estoy criticando gusto. O sea, si a ti te gustó más, pues dale, de eso se trata, de eso se trata. No, o sea, es que yo vivo en Mandalorian, igual era buena, pero aquí está buena el rollo de que estamos siguiendo a los Jedi, está en ese contexto. Claro, claro. Entonces, que no vi, no me acuerdo cómo se llama el weón, el nombre completo, el nombre de pila. Obi-Wan, Obi-Wan. Obi-Wan, sí, no, ya. Ya, el loco está, ya dejó a los hermanos, cachai, que era Leia y a Skywalker, ya lo dejó y está al aguante de Skywalker, porque lo tiene que entrenar. Pero a mí me gustó, igual tiene gente que es como más rapidita que la otra, güey. Vale. Yo tengo unos problemas graves de continuidad con Obi-Wan. Sí, 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 puede ser. Yo tengo unos problemas graves, y debería dejar la frase ahí, no seguirla más aquí. Yo tengo unos problemas graves de continuidad, de continuidad con Obi-Wan que no vi. ¿A qué me refiero? Que de repente están peleando en la azotea de un edificio, y de repente pasan dos segundos y, oh, están abajo, así como, oh, logramos salir y bajamos. Ya, 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 ya. O de repente alguien está persiguiendo a otra persona y está a punto de agarrarlo, y de repente la otra persona da una vuelta, y en el siguiente plano la otra persona está como a 50 metros. O, ¿quién dirige? Sí, no, 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 es el problema de dirección, es el problema de dirección. Prígido. Y también puede ser de producción, que a lo mejor hay muy poca plata y tuvieron que jugársela y que pase piola. Pero... Pero esas series también son varios directores. Ojo ahí. Sí, son varios directores. Pero me... Claro, me logró sacar de la caja, ¿cachai? Fue como problema. Y eso es complicado porque Disney, de hecho, Disney, de eso se trata, de que es impecable. ¿Sabes? El gran poder de Disney, donde no lo podéis sacar y donde te puede dar rabia, que gane tanto Oscar, que hace todas las weas impecables bien. Por lo menos es lo que tienen que hacer, así no te sacan. Y ahora no, esta wea es como una falta de dirección muy básica, muy rara. ¿Cachai? ¿Esta es igual la crítica en Caleta? O sea, esa es Kenobi, Juan Kenobi. Sí, parece que no lo he grabado mucho. No te voy a contar más adelante, pero claro, hay un bolón ahí con Lord Vader, que va a aparecer. Que también no... Sí. Hasta el momento no está logrado. Oye, ya bueno. Lo que logró el mando a Lorient. ¿Viste la última? La última. Puta... Es que está muy fuerte con la última. Sí, pues muere. Gracias a los amigos que me han visto el Star Wars. Muere Palpatine. La loca era hija de Palpatine y la nieta, y Palpatine quería que muriera para que la loca pasara en lo oscuro. Oye, descubrí esta semana que producto de las pastillas que consumo, pierdo la memoria, así que mi resumen va a ser breve. Vale, vale. Sí, pero ya me voy a curar, ya me voy a sanar ya. Puta, la última película, Harta Guerra, y la loca, el loco dice que era nieta de Palpatine y Palpatine dice que la mate y no lo matan, y se junta al otro loco y luchan. Y lo matan, y lo matan. Y lo matan. Puta, sí, un poco. Gracias. Sí, no. Pero es que es ahí lo que pasa. Bueno, yo te conté anteriormente... Pero buena, buena, buena. Eso, ese es el punto. Este es el punto de toda la Star Wars. Que como película independiente... Cuatro elmejitas, yo le doy cuatro elmejitas. ¿Cuatro elmejitas? No, no, muchas elmejitas. Muchas elmejitas. Cuatro elmejitas de... No, pero para mí... Yo represento al público común, güey. No tuve críticos. Ah, bueno, bueno, bueno. No, yo le doy una elmejita, una elmejita. Una elmejita y media. Una elmejita y media. La mitad de una elmejita. Camilo, cuéntanos. ¿Por qué le hacen a una buena elmejita y media? Queremos saber. Es que, mira, este es el problema. Este es el problema de... Te conté el problema de las dos anteriores, el problema de producción que hubo. Que iniciaron con una idea, después cambiaron de director, este director se fue para otro lado y quedó la patada con los hinchas clásicos, digamos. Porque el otro director era demasiado... Buscaba otras bolas que no tenían mucho con el Star Wars clásico. De hecho, se buscaba despegar un poco de los Skywalkers y de... Para abrir el universo. ¿Ya? Y resulta que a Disney le dio miedo. Entonces, la tercera película como que volvió muy forzadamente a lo clásico. Y de muchas maneras, la misma película como que pide perdón por la película anterior. Que me diría, tío. Pide perdón por la película anterior. Así como, ¡No, no era! ¡Eso no era! ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que dijimos que la protagonista, sus papás, no eran nada? Y en esta película dicen, ¡No, no era eso! ¡Era mentira! ¡Era mentira! ¡No era! ¡Los papás eran hijos de Palpatine! ¿Cachai? Entonces, como que corrige... Arreglaron la weá muy... Corrige de manera horrible muchas cosas que a la gente no le gustó de la segunda. Y las corrige mal. Y las corrige mal. Partiendo, partiendo con la medida desesperada de resucitar a Palpatine, que eso, te lo puedo jurar, te lo apuesto y pongo plata de por medio, de que eso no estuvo en ningún momento, en ningún momento estuvo en la idea. Cuando hicieron la 1, la 2, resucitar a Palpatine... No, no, no. No hay ningún indicio de guión en ninguna de las películas. En las dos primeras de esta nueva trilogía no hay ningún indicio de guión de que el loco estaba vivo. Nada, nada. Al contrario. Hay muchas... Hay muchas... En la tercera hay muchos parches que te dicen de que... Ah, no, 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 no.